La selección de México dio una campanada en la eliminatoria para el Mundial de Baloncesto de China 2019 al vencer por 78-70 a Estados Unidos en el debut del entrenador español Iván Deniz. El triunfo significó el segundo de su historia, tras el conseguido en los Juegos Panamericanos de 2011 y su récord ahora es de 2 a 28. En el estadio Juan de la Barrera de la Ciudad de México, a 2240 metros sobre el nivel del mar, el equipo de Deniz comenzó de forma aplastante al tomar una ventaja de 18 a 0 con una defensa infalible que sorprendió a los estadounidenses. Liderados por Gustavo Ayón, campeón de Europa y de España con el Real Madrid y con buenas actuaciones de Francisco Cruz y Orlando Méndez, los mexicanos no dejaron jugar al rival y acabaron el primer cuarto con una ventaja de 31 a 10. Estados Unidos impuso su ritmo en el segundo y tercer cuarto, imprimió velocidad a su juego y mejoró la defensa a la puntería ante unos mexicanos desconcertados que perdieron balones. Francisco Cruz, convertido en el motor de la ofensiva, anotó dos tiros libres y puso la pizarra 74 a 65, a falta de 67 segundos para terminar. Reggie Hahn cometió una falta ofensiva que hundió a su equipo y a partir de ahí, los mexicanos se limitaron a mantenerse concentrados para asegurar la victoria.